La representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Rebeca Arias, destacó los avances de salud y la lucha contra la desnutrición y el combate a la corrupción durante el gobierno del presidente Jimmy Morales. El sector salud, que ha mejorado el abastecimiento de medicamentos, de vacunas, así como también el ministerio está avanzando en su plan de transformación. Otro de los logros destacados es el aumento del abastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria de un 40 a un 90%, así como el hecho de que se haya reanudado la vacunación a nivel nacional. Por instrucción del presidente, se está trabajando en un presupuesto multianual. Esto no lo hacen todos los países de América Latina, es innovador. Por su parte, el presidente Jimmy Morales se comprometió a seguir trabajando en erradicar la desnutrición en Guatemala. Esto para nosotros realmente es satisfactorio, porque podemos ver que el punto del cambio administrativo y en la toma de decisiones inicia precisamente por la selección del personal adecuado. Recientemente, autoridades de salud y de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala reportaron una reducción de más de mil casos de desnutrición aguda en Guatemala durante el 2017.